Me han dicho todo el tiempo que hable como era calidad sed internes, pero de verdad que la calidad sed internes ya murió. Pero aquí estamos todavía y no estamos muertos. 20 años de carrera. Los cumplimos en otro año. Gracias. Ustedes se han encontrado al frente del cristal. Gracias. 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 I can't believe it again. Love is over. I can't believe it again. Love is over. I can't believe it again. I can't believe it again. That's where the light is. Before the light came, the darkness arrived. Thank you. Gracias. No, de nada. De nada. De nada. De nada. De nada. ¡Uuuu! 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 Un poco exquisito para este momento tan especial. Alguna gente cree que viene al toque de una banda, pero otros creemos que venimos a cumplir nuestros sueños. En un pequeño bar, güey, en un pequeño bar. ¿Qué es tu nombre? Sin que nadie te conoce. ¡Uuuu! 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 Y la vida de 20 años en Italia ha sido andar las calles. Desde la Loma de la Cruz hasta el desvante. Esa era la ruta todos los días hace 20 años. Y aquí está. Un más. ¡Uuuu! 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 ¡Qué emocionada! ¡Chau! Uuuu! ¡Bueno esa la vamos a bailar todos los... ¡Que resume! ¡Que resume! ¡Uuuu! ¡Que resume! ¡Que resume! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 todos los viajes que comienzan tienen su final y nosotros nos ayudamos al momento de que nos hemos conseguido quiero contarles la historia de ella esa mujer que rompió mi corazón ah, pero un segundo, un segundo, un momento y también la letra vamos a estrenar nunca ha sido tocado el río, pero recompuesto en el año del 2005 para que vean como es de serio el trabajo mexicano no me hagan un culo listo gracias ¡Gracias! 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 Estabas ahí Y era tu maldita foto En la pared ¡Gracias! 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 ¡Gracias!